Con un cielo romero Con un cielo romero Con un cielo romero Se enamoró Y ahora ya no puedo olvidar Ya adentro ya no puedo sacar Quisiera que conmigo ella bailar En mi brazo siempre estaba Y ahora ya no puedo olvidar Me extraño cada día más y más Quisiera yo decirle a mi gran amor De verdad Ese día yo las traño Siempre tan bello Tan lindo Su silueta tan confiada Sus ojos tristes Lindos tan viejos Y ahora ya no puedo olvidar Y ahora ya no puedo sacar Quisiera que conmigo ella bailar En mi brazo siempre estaba En mi brazo Y ahora ya no puedo olvidar Me extraño cada día más y más Quisiera yo decirle a mi gran amor De verdad Y ahora ya no puedo ¡Gracias! ¡Gracias!